¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos con la hermana que habla en varios idiomas Aymara El otro idioma es... Uru Uchu Mataco Tres, cuatro idiomas Cuatro idiomas, qué lindo, hermana Cuyaca, Aymara, Tichapaltaña ¿Te parece? Vamos a conversar en Aymara Luego vamos a hablar un poco también de su idioma originario Cuyaca, acorna que ha machauhan, hualta y jaraki jilipatcha Que tiene que dejar que sezca y amasaca a losandes O que está hora que hayan acaba Cuyaca, y catasis y marcamá Cuyaca Cuyaca, y nata y latanake, y como ahora Conaterra, que es catastano en la garra de camasito Acaiza, Yru Uchu Uruz, municipio de Jesus de Machaca Kusatokena Conara que rota y ramana, de jarakasipta a mí me hacía que me quedara en el día de hoy. Y me quedara en el día de hoy, me quedara en el día de hoy. Los hombres de los hombres de la agua se quedara en el día de hoy. No, 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 no. Gracias. 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 en el municipio de Jesús de Machaca, a las orillas del río de Saguadero. El río de Saguadero es originario, ¿verdad? 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 ¿Cómo es la que se llama el río de Saguadero? La río en la zona de Saguadero es originario y el río de Saguadero es originario. Pero no se trata de la río de Saguadero y el río de Saguadero. Se trata de una río de Saguadero que el río de Saguadero es originario. Si podemos poner en pleno por favor esas imágenes. Son imágenes de hace 7 años, me parece que hemos encontrado ahí en los archivos, estas imágenes expresamente de Iruíto. ¿Cómo se llama? Es la foto actual. ¿Cómo se llama? Estamos viendo imágenes actuales como ha disminuido las aguas en todo sector, el río que entra en sector, además tienen lagunas también dicen, lagunas. Si podemos poner algunas otras imágenes que les he pasado por favor. Estas son las imágenes. Estas imágenes son de hace 7 años. Estas imágenes son desde hace 8 años. Bueno, hay imágenes de archivos de hace 7, 8 años, pero actualmente estamos viendo otras imágenes que hemos mostrado hace rato, cómo ha reducido los niveles del agua, del lago que existe en el sector. ¿Cómo se llama? Río de Saguadero. Río de Saguadero. Río de Saguadero. Sí. Río de Saguadero. ¿Cómo se llama? Río de Saguadero. Río de Saguadero. ¿Si esto plantea un punto de vista, en la iglesia que ha comenzado por grano, de esta situación, con el gobierno de Satoqued, de esta situación en la iglesia, de esta situación en el inicio de esta situación? Entonces, no hay gente que no se le haga nada, pero no se hace nada. Y si no, no hay gente que no se le haga nada, y si no, no se le haga nada, entonces no se le haga nada. Pero también se le haga nada, y si no se le haga nada, y si no, no se le haga nada. Pero ya hemos visto que el pueblo se le haga un lado de la Expoferia, que es de Santa Cruz. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son las artesanías y las artesanías? ¿Cuáles son las artesanías? sólo te esperas, y te enseñaste a los pobres. Hasta aquí los demoró la muda de la robo es robótica, diario de la Unidad de TV Tours, y me mandó un mensaje que lo iscribiste en México. Y también me da un medaño de oro. Entonces, eso es mi casa. El Estado es un país que viajó a la competencia y se acreditó en una acreditación y en un país de 4 años y en un país de Cristo. ¿Cuál es el país en Chitarre? Bueno, yo creo que no tengo mis pasajes. Yo creo que el profesor de la profesora para empezar a ir a la producción de los niños. Yo creo que es el que yo creo que más hay posibilidad de hacer un trabajo. Yo creo que el profesor está en los que están en el diálogo. Entonces, es lo que le digo. Sí, sí. Sí, pero yo no sé si lo que se ha hecho, pero no sé si lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Sí, yo soy el director de la autoridad, como director, director de la autoridad, director de la autoridades, director de la autoridad Tiamo que se ha hecho un teléfono. Ahí vamos a trabajar en el número celular, a partir de la autoridad y empezamos a tener a la ley. Aquí batiste una empresa en la capital, en la capital, Bolivia, en la capital, y luego en la capital. ¿Qué es lo que tenemos? Eso es lo que nosotras Gracias por ver el video. la mayoría de las normas de violencia, donde en la primera se consideran que se haya confianza y que el Sekundario en los míos. Hay gente que tiene reasonamiento en la ley de 070. Porque los derechos de los Chadillacos se han transferido al Estado Plurinacional. Entonces, si bien no era bien visibilizado, sabios están, tío Lorenzo, Es decir, que hay un gran problema para que no hay que expandir. Hay que tener que cuidar y sacar a todos. Es decir, no me permite que no hay nada. Hay que tener que cuidar y tener que cuidar y ayudar. Hay que tener que cuidar y cuidar y apoyar. Hay que tener que cuidar y ayudar. De el sistema de educación regular hay que usar el sistema de educación. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Podemos aprender, apoyar con el pensamiento positivo, entonces podemos apoyar, hermano. Yo sé que cuesta, no es sencillo el tiempo, recursos, materiales, medios de comunicación, lo que existe también, transporte, bueno, infinidad de cosas. Pero lo más importante es que estemos con ese propósito, ¿no? De poder tener en mentalidad que nuestras lenguas sí tienen que ser valoradas, tenemos que revitalizarlas. Así es, hermana. Tenemos ahí algunos archivos que la hermana me ha enviado durante un tiempito. Vamos a mostrar, por favor. Si podemos escuchar. Yo te quiero mucho, mamá, dice. Yo te quiero mucho, mamá, dice. Yo te quiero mucho, mamá. A ver, tenemos un canto de un niño, mágico, o si podemos colocar, por favor. Yo te quiero mucho, mamá. Viene por allí, y a ti hermano, y a ti hermano, viene por allí, gracias. La helada hermano, hermana viene del norte y del sur, dice, eso más, dice, la helada hermano, la helada hermana viene desde el río, así. Está hablando de la helada, ¿no? Saquichai hace frío, hace frío, dice. Creo que estaba haciendo frío también. Mira, qué lindo que desde pequeñitos estén fortaleciendo, estén aprendiendo la lengua originaria de su lugar, hermana. Obviamente, este es un proyecto, ¿no? No sabemos la situación, yo no podría decir, bueno, esto se va a revitalizar. Es una experiencia, ¿verdad? Tal vez de aquí a unos 10, 20 años, digamos, mira, realmente se habla lo que es la lengua uru-chumatajo. O tal vez contaremos otra realidad, ¿no? En el 2023, hasta 2023, se estaba revitalizando, ¿no? Pero eso sí, hay una cuestión bien clara que los niños que en este momento ya están en edad escolar, a sus 40, 50 años, van a tener muy en cuenta de que tienen su lengua originaria, que es la lengua uru-chumatajo. Y, hermana, en este momento, ¿continúan con qué actividades, por ejemplo, están realizando en iruitu? Hace rato me decías que están trabajando todavía con los escolares. ¿Y cómo están haciendo todo esto, hermana? Sí, hermana, hemos tomado en cuenta como talleres de lengua originaria también, ¿no? Esto se da a nivel de educación superior, pero también nosotros hemos, por ejemplo, en secundaria, hemos tomado así, ¿no? Tenemos un horario específico, ¿sí?, para pasar con los estudiantes de diferentes niveles. Y también continuamos con el tema de los nidos, con las mamás, que hemos iniciado con esos trabajos, digamos, para poder realizar actividades cotidianas en la comunidad, para que los niños pequeños, como han visto, puedan escuchar. Y nos hemos ido más allá, ¿no? Estamos llegando a conformar una asociación de artesanías, ¿no? Ya estamos en camino, ojalá también esto se dé, pero eso es con el propósito también que haya, pues, la actividad productiva también y para que se pueda transmitir, revitalizar la lengua. Estamos con esas actividades, pero también con primaria tenemos igual, ¿no? Incluido con lo que es el nido lingüístico. El nido lingüístico es más que todo de cero a cuatro años. Y como en iruito tenemos pocos, pocos tomamos en cuenta a nivel primario también, porque siempre vienen con sus hermanitos. Entonces no se les puede decir, este nido solamente es para esta edad. Ustedes fuera, los grandes, los más grandes, hasta 10, 11, 12, 15 años, aprenden también más. Claro, en los nidos lingüísticos, en todo caso, es como un encuentro entre el abuelo, la mamá, el papá, los niños, comparten experiencias, no solamente al hablar, sino tal vez también los quehaceres. Sí, así es, ¿no? Obviamente, a partir desde el ILC se tiene que hacer una planificación, pero esto ya no se tiene que mostrar así como lo que es una educación regular, digamos, ¿no? Se tiene que relacionar con, o lo hacemos, por ejemplo, hemos ido a sacar totoras, hemos ido a cazar chocas, pero con el propósito de que se pueda mencionar, puedan escuchar la... Vamos, hermanos, a sacar la totora. Haremos una balsita, aunque sea una pequeña balsita o grande, así, ¿no? Y se aprende, ¿verdad? Yo lo que le puedo decir, yo tengo a mi pequeño, mi pequeño jamás, yo me había concentrado también, porque es otra realidad eso, ¿no? Podemos mentir, podemos decir, yo no, mi hijo habla bien, yo le enseño, y no es así. Estamos concentrados en el trabajo, pero como siempre está yendo conmigo, a veces realizando materiales, a veces audios, entonces es de esa manera que también he aprendido, ¿no? Y he aprendido y lo hemos visto también en los medios. Y así los niños aprenden, aprendemos. Y no debemos olvidarnos también, como dice aquí nuestra Constitución y la Ley 070, no, tampoco olvidarnos de lo que es una lengua extranjera. Yo pienso que es importante y mucho más en un contexto como es Iruíto Uru. Si estamos en esas proyecciones también, ¿qué alianzas podemos hacer también con las universidades? Si bien vamos a hacer la vitalicia de nuestra lengua, pero ahí también tenemos que ir avanzando en la lengua extranjera. Bueno, pues somos una sociedad que no estamos encerrados en un círculo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, salimos a las ferias, estamos rodeados en un contexto aymara, entonces no hay nadie que no hable aymara ahí, ¿no? Aymara, castellano, no sé de lo que se habla, pero sí estamos en un proceso de revitalización de nuestra lengua originaria. ¿Ya existen libros, cartillas, publicaciones? Así es, lo primero que hemos visto, una necesidad grande era el tema de nuestro alfabeto. Y trabajar lo que es nuestro abecedario, ¿no? Abecedario y, bueno, pues nuestro diccionario. Y así lo tenemos, un diccionario con el cual estamos avanzando. Y también, como le comentaba hace rato, estamos haciendo ya materiales específicos ya para niveles, ¿no? Estamos avanzando en el primero, en el segundo de primaria. ¿Y el Titanium tiene una necesidad deァ? ¿Nos vamos a hacer un buen día, un buen día, un buen día, un buen día, un buen día. Entonces, vamos a hacer una traducción en lengua castellana, ¿no? Sí, sí. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Uyantam. 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 Buenos días. Buenos días. Chichalay kayuy, hermanos y hermanas. Chichalay kayuy. Ayuy. Hermanas y hermanas. Ahora vamos a cambiar solamente la tarde. Seschay, chichalay kayuy. Seschay. Seschay, chichalay kayuy. Chichalay kayuy. Eso es buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, buenas noches. Tiwianichay, chichalay kayuy. Buenas noches. Tiwianichay. 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 Sí. Entonces, usted tiene que saludar ya en la lengua uruchu mataco. Voy a empezar a saludar a la llamada, quechua. Uru uchu mataco. Uru uchu mataco. Sí, así es. Infarun. Comproviso. Y lo que más utilizamos también, ¿no? Gracias. Guapinichay. 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 Gracias, Guapinichay. ¿Cuál es la palabra más linda que tienen? Sumaruj. Guapinichay también puede ser. Guapinichay también puede ser. Guapinichay. Guapinichay, alegría. Guapinichay, alegría, ¿no? Ah, mira. En Itatauka. Me interesa conocer. Si tienen publicaciones por ahí, por redes sociales también. Sería bueno compartir, ¿no? Este último he visto que, por ejemplo, el Instituto de Lengua y Cultura Aymara está publicando sus libros, pero de manera digital. O sea, QR y la gente que quiere conocer, entrar a sus diccionarios, simplemente tiene que entrar a su QR. Así es. Sí, estamos en eso. Necesitamos, hermano. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Dos horas de viajes, cerca prácticamente de la Ciudad de la Paz. ¿Cómo llegamos? Bien, les invito a todos los hermanos y hermanas a que puedan visitar a Iruito Urus. Ahí, ¿qué va a conocer? Puede visitar nuestro museo. Va a poder ver diferentes instrumentos de caza y de pesca que se mantienen allá. También hay aves que usted puede observar y todo lo que es el referido. Tipos de aves tan disecadas o en vivo. Así es, disecadas también si quiere ir a pasear a lo que resta del lago también. Y sobre todo, también puede, tal vez, usted quiere aprender artesanía, también con las hermanas podemos compartir. Si usted quiere quedarse, también, si quiere quedarse, también, nosotros estamos prestos para poder recibirlos, ¿no? No es lejos, como decía, nos puede visitar en Iruito Urus. Y si por ahí también, con más tiempito nos avisan, un rico guayaqueto, lo que es un rico sopita de choca, no va a faltar. Sopita de choca. Caramba, ventaja, sopita de choca. Bueno, ¿de dónde salen los vehículos, Cauquitos de la Faja de Cañesco? Ya, Río Seco, ¿no? De la ciudad de La Ceja, se va hasta Río Seco, camino a la... ¿De la terminal interprovincial? Sí, sí, de la terminal interprovincial. Ahí hay los que salen a Corpa, Corpa, Jesús de Machaca. Entonces, a ellos le dicen, o sea, cada mediodía sale a Iruito Urus. Usted va a llegar al lugar, ¿no? Hasta Iruito Urus se compra y el pasaje está a 12 bolivianos. Y si quiere retornar, el mismo día puede retornar también. Hay para retornar. Sí, en la mañanita también sale de Santa Fe, que es de Extranca de Río Seco, un poquito más allá. Y 7 de la mañana se va tempranito, llega a las 9 y después ya se puede retornar a mediodía o más tarde a las 4 de la tarde por ahí. Así que ahora sí hay movilidad, antes no había, pero ahora sí usted puede en día ir y volver. Y si quiere pernoctar allá también. Hay hospedaje también. Sí, hay hospedaje. Bien, bien. A ver, ¿por ahí la gente necesita mayor información? ¿Tienen alguna página, tal vez en redes sociales o cómo pueden buscar más información? No, se pueden comunicar también con mi número de celular. A ver, si podemos dar a conocer. Si podemos en pantalla, por favor, para que la gente pueda anotarse. 740-33-930. Mayank, una vez más, por favor. 740-33-930. Ahí también yo ya les voy a dar más información con quienes se pueden contactar. Claro, por ahí quieren hacer una reserva o por toda una delegación quiere ir a visitar. O quieren ir de bota, ir a ver cómo está el laguito también. Así es. Bien. 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 Gracias. 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 Gracias.